FreeCAD cuenta con un margen de error muy pequeño no obstante a pesar de lo pequeño que es debemos contar con él a la hora de hacer nuestros diseños sino problema garantizado en este vídeo tutorial os voy a mostrar cómo debemos trabajar y cómo debemos de implementar ese error en nuestros diseños para evitar que nos dé problemas vamos a hacer para ello esta especie de dedal que realmente es un dedal para costura es muy sencillo realmente es muy sencillo de hacer pero vamos a ver los problemas que FreeCAD nos presenta y cómo podemos solucionarlos bueno pues sin más vamos a ponernos a ello vamos a cerrar esto no y creamos un nuevo proyecto donde podéis contar con unas pequeñas medidas pues como siempre en el grupo de facebook lo vamos a tener concretamente aquí tenemos lo que es el dedal en sí y aquí tenemos las bolitas que debemos de restar vale por ahí había puesto en el grupo de facebook os puse que el espesor porque eso no viene acotado aquí que no me dio tiempo a hacer el plano en serio entonces bueno lo que hice fue una captura de sketch que más o menos nos vale la pared del dedal pues es de dos milímetros y el número de esferitas para aquí para el tutorial voy a hacer muchas menos de los que os indique porque bueno pues porque la versión 0 19 que yo tengo ahora mismo como vamos para trabajar se arrastra con con las matrices es que se arrastra con la cantidad de bolitas que le metí pues me tardó tranquilamente 20 minutos largos en hacerla la matriz la hizo perfecta con el truco que os voy a enseñar primero era imposible ya os digo y hacerla hizo perfecta pero tarda un huevo con lo cual bueno pues no voy a hacer una matriz tan densa aquí en el tutorial porque si no nos dormimos aquí y no no es el plan vale el sistema es el mismo lo único que yo voy a meter muy pocas bolas y vosotros tenéis que meter muchas más y tener paciencia vale deciros que dependiendo del equipo que tengáis si es poco potente si metéis la cantidad de bolas que que yo indico aquí en el grupo de facebook dejadme mirar un momento y os lo digo porque no me acuerdo de memoria como como puse pero creo que por aquí está vamos a ver dónde anda aquí nada esto es donde os comento el asunto aquí está si aquí os indico que la pared del dedal es de 2 milímetros que la que hay una matriz lineal que sube así que serían 11 bolas y luego tenemos una matriz circular todo alrededor que serían 20 bolas vale eso es lo que lo que tenemos en principio son muchas bolas porque son multiplicar 11 por por 20 no sé cuántas salen vamos a hacer aquí la operación son 220 correcto 220 bolas bueno fricat con 220 220 bolas en mi ordenador y no es un ordenador cutre es bastante potente le costó un huevo hacerlas vale no sé si es porque no es la versión definitiva y aún le falta algo por pulir por ahí pero vamos le costó lo suyo el colocar las bolas no obstante una vez hacerlo hizo vale pero hay que darle paciencia y ya os digo si tenéis un equipo poco potente es probable que haga plaz pero eso lo va a hacer fricat y lo va a hacer cualquier otro programa bueno pues lo dicho vamos a utilizar estos pequeños bocetos para hacer el diseño vale vamos inicialmente voy a mostraros el error vamos a ver el error primero vale luego vamos a ver con qué facilidad se puede solucionar vamos a irnos aparte y vamos a crear un sketch el sketch lo voy a crear aquí ahí está en frontal y lo primero que vamos a dibujar bueno pues es un poco la forma que nosotros queremos en este caso voy a empezar por aquí arriba hasta aquí abajo simplemente voy a hacer esto así aquí anulo y esto lo voy a unir con un arco de tres puntos vale punto final punto final y el arco más o menos por ahí vale ahora nosotros lo que podemos hacer es que este punto coin sea coincidente con el eje vertical así lo que lo que garantizamos es que de aquí esté perfectamente en la línea y esto en principio sea tangente no obstante para corroborar que esto es tangente lo que deberemos de hacer es una línea aquí esta línea la podemos poner de construcción geometría constructiva vale y lo siguiente que vamos a hacer es que esta curva sea tangente a esta línea esta línea la vamos a acotar con perfectamente 20 milímetros nos da igual simplemente es para que no nos dé problemas con la restricción de la geometría vale si nosotros queremos tener completamente restringido este boceto y no acotamos aunque sea con una cota simbólica esta línea no se va a poner en verde vale porque siempre va a haber una línea que da problemas esto bueno esto deberían de corregirlo en un futuro de manera que puesto que son líneas constructivas pues quizás no sea algo que impida que el boceto esté restringido porque muchas veces las líneas constructivas se utilizan única y exclusivamente como apoyo y no las necesitamos acotar ni nada de esto no quizás yo desde mi punto de vista pienso que las líneas constructivas deberían de ser un poco pasivas en el tema de la restricción si las otras pero no las constructivas pero bueno esos son gustos míos que no tienen nada que ver con lo que realmente es bueno vamos a ir poniendo las cotas que aquí nos indica vemos que tiene una altura de 30 esto es muy sencillo ya deberíamos de saber hacerlo vale con todo lo que hemos visto en los tutoriales hasta ahora no creo que ninguno tenga problemas para hacer esta figura esto vamos a ponerle mucho menos vamos a ponerle 5 milímetros con eso no sobra porque ya os digo que simplemente es una línea de referencia que utilizamos para que esa curva sea perfectamente tangente vale aquí en el boceto se ve perfectamente porque solidwork en este caso la línea de construcción la coloca a trazos que bueno pues es un poco más intuitiva vale tenemos un radio de 12 pues coloquemos aquí un radio de 12 aquí abajo simplemente 12 ya está arriba tenemos donde está donde está que lo pierdo arriba tenemos 11 como veis es un poco cónico aquí serían 11 y luego lo último que nos queda pues es esta altura que tenemos aquí en el arco que esto es de un milímetro bien aquí en el... aquí está aquí en el boceto pues lo vemos un milímetro vale que tiene el arco digamos de caída bueno pues ya tenemos el boceto en principio con esto ya tendríamos absolutamente todo vale vamos a extender esto un poco para acá ya tenemos nuestro boceto lo cerramos y ahora que es lo siguiente recordad que bueno yo voy a utilizarlo todo en el mismo body vale pero recordad que podéis sacar los sketch para afuera pero bueno para aquí para el ejemplo da exactamente igual voy a crear una revolución simplemente le hago clic aquí y yo ya tengo la revolución hasta aquí todo bien vale ok yo ahora necesito hacer un agujero cónico obviamente de pared de dos milímetros bueno una de las posibilidades que tenemos es editar el sketch y dibujar aquí pues el interior de dos milímetros no lo que viene siendo un coñazo porque bueno si pudiéramos hacer un offset o una equidistancia pues estaría guay pero en free cut en sketch concretamente no tenemos una manera muy digna de hacer offsets esperemos que más adelante pues nos pongan una herramienta de offset porque sería muy 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 útil como no la tenemos pues bueno es un poco más coñazo en algún que otro vídeo os expliqué cómo podemos hacerlo haciendo una copia etcétera etcétera pero bueno no deja de ser un rollo entonces otra de las posibilidades que tenemos y la más adecuada es utilizar la operación de vaciado que en este caso no sé cómo la llama aquí free cut es esta de bueno dar espesor a un sólido me da igual en mi mundo es hacer un vaciado si vamos a solid work inventor etcétera etcétera la llaman hacer vaciado aquí la llaman pues dar espesor no importa seleccionamos esta cara y nosotros hacemos clic aquí automáticamente la pieza ya nos desaparece lo cual pues esto toca bastante las narices porque uno no sabe qué está pasando pero bueno nosotros aquí cogemos y le indicamos dos milímetros que es lo que hemos dicho yo le digo que lo haga hacia el interior hacia el interior y aquí le digo que no me coloque ningún arco sino que sea por intersección para que no me cree redondeos de mano no vemos nada ha desaparecido le damos a ok y lo que nos devuelve es un error vale y decimos bueno porque porque este error si es que esta pieza perfectamente puede hacer aquí un offset de 2 milímetros vamos y demás también porque hay sitio para ello hay sitio para ello porque de mano pues el mínimo que tenemos es un radio de 11 milímetros fijaros si podemos meter aquí pues eso pared no en cambio el programa nos da error si intentamos meterle mucho menos por ejemplo decimos bueno pues puede ser que a lo mejor esta esquina esta esquina que tenemos aquí vale que viene el arco y se une al cono este pues que esta esquina por algún motivo de geometría bla 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 pues está dando problemas bueno pues mira vamos a coger esta esquina y vamos a meterle aquí un redondeo un redondeo generoso vamos a meterle un redondeo por ejemplo de 4 vale seleccionamos esta cara volvemos a hacer otra vez el vaciado y que lo intentamos hacer hacia adentro que no ponga arcos ni nada por intersección pero vemos que no vemos nada y nos sigue devolviendo el error bueno que pasa aquí porque no nos permite en una pieza tan simple como esta porque mira que es simple no nos permite hacer un vaciado es técnicamente imposible hacer un vaciado aquí incluso podemos coger esto y decirle venga vaciado mira vale 2 no me acepta es 1 tampoco pues bueno vamos a meterte 0,01 a ver que ocurre por intersección y hacia adentro vemos que seguimos sin obtener ningún resultado le damos a ok y seguimos con el mismo error entonces que diantres es lo que pasa aquí porque no nos permite hacer un vaciado en esta pieza lo primero que decimos es fricat, es horrible, es muy mal programa lo típico yo en su momento lo dije o sea yo soy tan culpable como el resto lo que pasa es que bueno yo no soy como mucha otra gente que de primeras ya le da la patada y hasta luego yo no me rindo tan fácil y como no me rindo tan fácil pues he hecho el tiempo que haga falta hasta descubrir que es el problema bueno el problema es muy sencillo veréis vamos a editar el sketch vamos a borrar este arco y vamos a intentar hacer un huequecito aquí voy a quitar esta línea de tangencia vale la de referencia la quito no la necesito porque yo ahora lo que voy a poner es otra línea aquí a ver si consigo llevar esto para acá es que necesitaba que esta cota me dejara ahí vale así ya podéis ver aquí lo que hay porque es que si está la cota delante es muy difícil bueno una de las cosas que podemos hacer es seleccionar las cotas podemos seleccionar las cotas y teníamos por aquí una herramienta que a ver si la encuentro porque no me acuerdo muy bien cuál era creo que era esta si cambiar las restricciones seleccionadas a la vista a otro espacio vale esta herramienta que tenemos aquí suelta aquello que tengamos seleccionado si hacemos clic sobre ello no lo borra sino que lo manda como a otra dimensión nunca mejor dicho a otra dimensión que en el momento que nosotros le damos clic aquí vuelve a nuestra dimensión pero si le volvemos a dar clic aquí vuelve a desaparecer vale esto para qué nos sirve pues para que ahora que yo os quiero explicar una cosa aquí las cotas estas pues no estén fastidiando aquí por delante que no nos dejan ver nada porque si yo pinto una línea aquí pues esta línea roja de la cota no me va a dejar mostraros lo que estoy haciendo entonces al hacer clic aquí eso desaparece temporalmente se va a otra dimensión y me permite mostraros pues lo que quiero mostraros sin necesidad de que me moleste nada vale cojo línea hago clic aquí y hago una línea vertical en este momento no importa la distancia que le metamos vale lo siguiente que voy a hacer es acotar esta línea hago clic aquí y aquí voy a poner 0,01 vale esta es la distancia que yo he puesto de línea lo que son 10 micras fijaros que es una línea relativamente pequeña yo ahora cojo el arco me engancho al final de esta línea y me engancho a este punto que tenemos aquí muy bien perfecto lo único que voy a hacer ahora es coger y tangente este arco tangente a esta pequeña línea ojo la línea es geometría real vale no es línea de construcción ninguna historia geometría real geometría constructiva vale una vez que tenemos esto esto ahora mismo son 10 micras pero va a funcionar exactamente igual si ponemos una micra vale lo que pasa que yo pongo 0,01 porque 0,01 si hacemos zoom dentro de lo que cabe es manejable si ponemos una micra ya la cosa se complica mucho más aún así probadlo que funciona exactamente igual vale funciona con una micra es decir el margen de error es probable que sea incluso inferior a una micra pero claro trabajar con unidades tan sumamente pequeñas es muy difícil esto mucha gente dirá vaya mierda el FreeCAD tener aquí un margen de error bueno esto esto lo tienen todos los programas solo que el resto de programas SolidWorks Inventor Katia bla 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 digamos que no necesitas hacer este proceso porque ellos internamente te lo vamos te lo tapan a su manera vale echan ellos la paletada de cemento sin que tú tengas que hacer esta pifia que realmente bueno pues es una pifia pero bueno esto esperemos que con el tiempo los desarrolladores de FreeCAD pues le den una solución a esto que simplemente es maquillar porque obviamente todos los programas van a tener un margen de error porque es imposible de otra manera ese margen de error el resto de programas lo tiene maquillado y tú no lo notas FreeCAD pues de momento no está maquillado y entonces lo tenemos ahí presente vale simplemente con eso vais a ver ahora como la cosa cambia bueno vamos a devolver las cotas para que estén ahí cambiamos esta la selecciono le doy click aquí para ahora devolverlas todas vale que esté aquí la de la de 10 micras vale yo os aconsejo trabajar con esto o sea con 0,01 lo que son 10 micras vale porque menos podéis usar menos pero os va a ser muy difícil llegar a hacer el zoom para poder ver menos que esto es que si no ya es muy difícil trabajar vale bueno le damos a close como veis a la revolución no le ha pasado nada no hay una variación que digas wow como cambia esto no es que estamos hablando de una de nada estamos hablando de nada prácticamente pero hay que meterlo pero vais a ver ahora la diferencia yo ahora selecciono esta cara exactamente igual que antes le doy a vaciado y como veis ahora ya la pieza ya no desaparece ahora ya no ha desaparecido aquí ha cambiado algo vale nosotros vamos a decirle que el espesor nos lo haga hacia adentro no hacia afuera y aquí le introducimos dos vaya le introducimos algo que odio son estos campos que siempre se te va el texto por ahí le introducimos un dos y aquí bueno pues le podemos decir que nos haga intersección a pesar de que aquí como veis no añade ningún ningún redondeo pero no añade ningún redondeo supongo que porque bueno porque como no hay nada aquí pues no añade ningún redondeo si no lo añadiría para que no lo añada ponemos intersección y le damos a ok y como podéis observar ahora el vaciado nos lo ha hecho perfecto y ya veis la chorrada o sea es que es muy gorda es muy gorda la chorrada pero ahí está y este factor de error que tenemos aquí pues esto ocurre en casi todas las operaciones os acordáis de esta que lo hemos hablado en infinidad de ocasiones nosotros creamos aquí un bueno podría haber dibujado un cubo pero mira vamos a dibujar aquí por ejemplo esto de 10 bueno de 30 también me vale eso de 30 y lo otro me da igual lo que si necesito es que ahora tener aquí una extrusión también de 30 bueno si nosotros queremos redondear perfectamente esta cara vale lo sensato pues sería coger estas dos líneas puesto que sabemos que tiene una altura de 30 pues nosotros aquí le damos un redondeo será si lo encuentro aquí está un redondeo y nosotros aquí lo ideal sería darle 15 como son 30 si nosotros aquí metemos 15 pues ya estaría ¿no? ¿cuál es el problema? que cuando nosotros le damos ok nos dice que imposible sin embargo en lugar de 15 nosotros metíamos 14,9 y así sí que nos lo hacía vale incluso 14, creo que eran 99 y también nos lo hacía correcto veis ahí ahí está pero siempre ha de dejar ese pequeño margen de error vale incluso aquí le puedes llegar a meter otro 9 creo para afinar más todavía y funcionaba sin ningún tipo de problema le dábamos a ok y hacía este redondeo bueno pues esto mismo es lo que os acabo de contar ahora lo que ocurre con los redondeos ocurre con todas las herramientas que nosotros tenemos aquí siempre hay un margen de error con el cual hay que tener en cuenta si no lo tenemos en cuenta vamos a tener lo que acabáis de o sea lo que acabáis de presenciar problemas porque la herramienta esta de cignes que a mí me amargó la existencia pues bueno por fin descubrí dónde está el puñetero problema y es una cosa muy sencilla es muy sencilla y ya os digo esto ocurre en todos los programas porque siempre va a haber un margen de error lo que pasa es que los demás lo tunean y este pues pues no vale es la única diferencia eso no convierte a Fricad en una porquería aunque obviamente vamos a tener al elemento de turno que va a venir diciendo que esto es lo peor de lo peor y que se va a acabar el mundo pero bueno en fin faltosos siempre hubo y habrá por desgracia redondeo fijaros que podemos añadir aquí un redondeo de dos o de lo que queramos y también podemos hacerlo por el interior que voy a añadir también un redondeo de dos esto ya bueno a vuestro a vuestro gusto hay una cosa que ayer me pasó que en esta versión de de Fricad la 0.19 intenté hacer un plano de recorte y pues que no me sale o sea me sale esto pero no me no sé dónde está ah vale es que no sé bueno me da la sensación de que estaba yo tan contento con que había resuelto esto que no me percaté yo andaba buscando un botón y simplemente era activar esto aquí no sé bueno se me fue la olla totalmente pero bueno iba a decir que no funcionaba y el que no funcionaba en este caso era yo porque simplemente era activar aquí pero bueno lo vi así tan oscuro y no sé por qué a mí andaba buscando un botón no sé qué botón andaba buscando yo qué sé no sé se me fue totalmente la idea bueno el caso sí olvidar lo que os dije funciona bueno como podéis ver podemos hacer un plano de sección y aquí vemos pues bueno que nos ha hecho perfectamente el vaciado vale esto es una esto es una ventaja muy grande porque yo hasta la fecha pues estaba teniendo problemas a la hora de hacer este tipo de operaciones de hacer vaciados de dar espesores en superficies y cosas de estas porque era imposible daba error por todos los lados y yo loco diciendo pero qué diantres es lo que pasa aquí y bueno hasta que no sé cómo logré dar con con el problema bueno vamos a seguir vamos a seguir haciendo el el bicho este vale nosotros ahora debemos colocar a ver dónde está aquí debemos colocar este tipo de esferitas restando vale tenemos varias posibilidades de hacerlo lo que pasa es que unas funcionan y otras por el motivo de lo que os acabo de comentar no funcionan bueno para colocar esta esferita lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esta pared es inclinada vale con lo cual debemos de que esto lo habéis preguntado mucho y bueno lo vamos a ver más concretamente en el tutorial de planos que es el que nos falta por ver pero bueno hoy vamos a hacer un pequeño avance nosotros debemos colocar un plano paralelo a esta cara vale paralelo a esta cara que está inclinada claro el primer inconveniente que nosotros nos encontramos es que esta cara está inclinada al estar inclinada y encima ser esférica si nosotros la seleccionamos e intentamos hacer un sketch nos dice que imposible porque que necesita una cara plana todos los programas para poner un boceto necesitan una cara plana y aquí no tenemos una cara plana tenemos una cara que está cónica y al mismo tiempo es cilíndrica como nos apañamos para nosotros poner algo aquí bueno pues lo primero que tenemos que hacer es colocar un plano lo que pasa que nuestro plano no vale colocarlo de cualquier manera debería o debe de ir con esta inclinación vale esta que tenemos aquí vale nosotros podemos coger la herramienta plano nosotros seleccionamos esta cara y tenemos la opción de tangente a la superficie que no sé por qué ahora no quiere ponerla vaya por dios y algo que odio es que me sigue dejando los planos aquí si yo selecciono la superficie y le pongo esto ¿por qué no me deja poner tangente? bueno pues no deja en fin no entiendo muy bien ah bueno porque pide pide añadir un vértice pero es que en principio a mí ayer me dejó poner el plano sin añadir el vértice lo que pasa es que lo añadía en este lado de aquí porque es el inicio de la superficie esta no sé por qué ahora pues no no quiere vamos a ver lo que odio es esto de que deje el plano aquí cuando le digo que no tangente a la superficie clico en esta superficie ni puñetero caso no sé yo ayer ayer lo coloque os lo puedo asegurar sin necesidad de colocar el punto o sea el punto lo tuve que colocar pero te colocaba el plano tangente solo que lo colocaba en el lado que yo no quería bueno en fin vamos a hacerlo por el método que hay que hacerlo a ver podemos utilizar como punto este de aquí vale este de aquí pero yo en este caso pues quiero ponerlo en este lado porque me apetece más ponerlo en este lado y no quiero centrarme en esta raya que hay aquí que me molesta vale podría utilizarla sin problemas pero quiero ponerlo en este otro lado y para ponerlo en este otro lado lo primero que tengo que hacer es colocar un punto yo voy a colocar un punto entre este círculo vale que es el canto ya veis que inmediatamente él me detecta el punto y me pone el centro de curvatura pero yo no quiero el centro de curvatura sino que lo que quiero es que me coja a ver creo que ya se no vale que me coja el punto o sea la arista esta la intersección entre la arista y por supuesto este plano me lo pilló si le pongo proximidad 1 y como podéis observar aquí está el punto vale voy a cancelar y voy a volver a mostraroslo porque como no tenía mostrados los planos quizás lo lié un poco mostramos los planos de origen pulsando la barra espaciadora y nosotros lo que necesitamos es colocar un punto que sea la intersección entre este círculo y este plano en este caso porque lo quiero aquí vale lo quiero ahí entonces lo que hago es coger punto marco el círculo y en la siguiente opción marco el plano aquí lo que hago es colocar proximidad 1 y automáticamente ya tengo el punto ahí le doy ok y ya puedo ocultar estos planos molestos vale y ya tengo el punto que yo necesito vale que es lo siguiente que hago seleccionar plano hago clic sobre la cara circular y hago clic sobre el punto automáticamente él ya me coge tangente a la superficie como podéis ver es perfectamente tangente a la superficie vale ahí ya lo tenemos bien con esto ya nosotros podemos seleccionar este plano y utilizarlo de dos maneras diferentes podemos utilizar un sketch que es lo que finalmente vamos a utilizar porque la otra opción que podemos utilizar es un sólido de estos bien un sólido positivo o un sólido negativo nosotros podemos coger sólido negativo de esfera en este caso cogemos y hacemos clic que lo vamos a colocar en este plano clic aquí como podéis ver ya se coloca la esfera ahí no recuerdo de cuánto era esto un radio de un milímetro introducimos aquí un radio de un milímetro con lo cual ya tenemos la esferita ahí voy a ocultar voy a ocultar estos planos que molestan más que otra cosa no porque me molesten a mí sino para que vosotros lo veáis más claro lo siguiente que nosotros vamos a hacer pues es hemos colocado perdón que aquí se me ha ido ahí son 90 hemos colocado el radio de 1 y que más opciones tenemos aquí aquí está separado 0,20 con lo cual nosotros aquí tenemos que coger y me parece que ya no me deja no sé que pulse que me desactivó estas opciones es que cuando sales de aquí ya como que se pierde vamos a cancelar y volver otra vez a repetir este es que me muestra los planos estos ah vale es por los planos seguramente sí bueno ya veo que había tenía aquí algo seleccionado más no sé que no sé en qué pinche que me seleccionó dos cosas y entonces me bloqueó esto vale hay que tener mucho cuidado con lo que se con lo que se pulsa porque a veces seleccionamos cosas de más vale sobresale para afuera 0,20 que creo que debemos ir en a ver en X no en X me viene para acá es Z eso es bueno pues simplemente aquí le ponemos coma 20 milímetros vale coma 20 eso es lo que tiene que sobresalir supuestamente va hacia allá espero sí correcto positivo es hacia allá coma 20 y de alto 1,50 la altura creo que es Y sí Y va en negativo menos 1,50 bueno aquí debemos de meterle el radio de 1 para que no nos dé problemas vale y esa es su posición vale esa es su posición simplemente lo hemos colocado en su sitio le damos a ok y automáticamente voy a ocultar este plano automáticamente tenemos el agujerito bien hecho ahí vale el primer problema que nos encontramos es esta cenefa o como lo queráis llamar a esta arista que nos genera aquí esto cuando hagamos la matriz nos va a dar problemas con lo cual lo mejor que podemos hacer es seleccionarlo y aquí en donde nosotros podemos rotar creo que es en X hay que andar mirando le damos 90 ¿para qué? para que la ranura esa quede hacia afuera y nunca hacia adentro vale para evitar problemas aquí vemos que algo ha fallado con lo cual no era en X vamos a probar en hostia es que igual no era espérate igual no son 90 igual son 45 grados es que si nos la mostrara sería cojonudo para saber de qué estamos hablando vale veo que rota de una manera que no es la que yo busco con lo cual no es X vamos a probar Y OK nada Y tampoco probemos Z que es la que nos queda tampoco vaya por Dios no hoy no quiere ninguna bueno ya veis que aquí ya veis que aquí hace unos desperfectos increíbles vale hace unos desperfectos increíbles bueno vamos a dejarlo como estaba ayer en pruebas que hice yo logré rotándolo que lo hiciera bien hoy no le sale de las narices parece ser hoy no no tiene el día bueno vamos a dejarlo así más que nada para que veáis los errores vale en principio la esfera nos la hizo bien la restó y está perfecta vale no vemos que haya distorsión en nuestra geometría como si se veía antes vale cuál es el problema que nosotros ahora al hacer la matriz nosotros debemos de indicarle por el recorrido que tiene que hacer vale tiene que ir en esta dirección hacia arriba para conseguir eso lo que tenemos que hacer es colocar un eje cogemos un eje seleccionamos el plano y simplemente le decimos mira que vaya en y vaya en y vale que suba en y este eje se coloca en la misma dirección que tenemos del plano sería guay que pudiéramos utilizar el plano para marcar la dirección que debe de llevar la matriz pero no nos deja vale y en parte tiene sentido porque el plano no va en una dirección concreta va en varias entonces claro no lo podemos utilizar debemos utilizar un eje que podemos utilizar un boceto podemos utilizar muchas cosas pero bueno lo más rápido y simple pues es un eje vale seleccionamos nuestra esfera nosotros aquí le damos a bueno podemos crear una matriz lineal pero lo mejor es crear una multitransformación ¿por qué? porque vamos a hacer una matriz lineal y luego a su vez vamos a hacer una matriz polar vale entonces lo hacemos todo con la multitransformación teniendo la esfera seleccionada botón derecho aquí y le decimos añadir patrón lineal vale lo primero que y siempre hace es desaparecer todo algo que toca bastante las narices vamos a meterle aquí 20 vamos a darle que sea al revés para que nos muestre algo parece ser que 20 es mucho vamos a poner 10 a ver si nos muestra por algún lado algo ah bueno si no le marco la dirección precisamente coloco el eje y no se lo marco seleccionar la referencia y le digo que la referencia va a ser este eje vale a ver si ahí está ahora nos lo muestra bueno esto como sabemos la altura pues creo que por 25 ya nos aparece bien nosotros aquí ahora le metemos 11 que creo que son los que os dije que había que meter y ocurre esto como veis se arma un pifostio aquí pero de los grandes vale algunas esferas que dejan de ser huecas pasan a ser tapas nuestra figura pues parece que la has cogido con la mano y estrujado como cuando estrujas una lata de coca cola o de cerveza o de algo de esto pues exactamente igual si vas poniendo menos esferas vas teniendo distintos resultados pero en sí lo que obtenemos es un error fatal vale porque esto no nos sirve para nada sería rápido y eficaz poder utilizar estas esferas ¿cuál es el problema? bueno pues el problema es que estas esferas no tienen en cuenta ese margen de error que yo os dije que fricaz tiene vale y como no tienen en cuenta ese margen de error da esos problemas aquí bueno pues hay un problema con las primitivas bastante considerable porque no tienen en cuenta ese pequeño margen de error la esfera que tú colocas parte del 0 0 total y no le da ese 0,01 o 0, algo para que la esfera tenga ahí una especie de como de desahogo de no sé muy bien que deciros vale y como no lo hace así pues nos da estos problemas vale las operaciones directamente fallan entonces ¿cómo podemos hacerlo? bueno pues teniendo el plano colocado como lo teníamos antes seleccionamos el plano y simplemente colocamos un sketch bueno nos lo colocó boca abajo vamos a rotarlo para tenerlo boca arriba da igual y lo que vamos a hacer es colocar dos líneas enganchadas a esta a este eje dos líneas ambas dos han de ser horizontales ambas dos han de ser iguales muy importante y lo siguiente que vamos a hacer pues es colocar un arco de tres puntos este arco por supuesto ha de ser tangente aquí a nuestras líneas odio este letrero lo habían quitado en las versiones anteriores lo han puesto a poner no sé por qué pero ahí está vale lo siguiente que vamos a hacer es acotar el radio que ha de tener esta esta bola en este caso es de uno y que vamos a hacer aquí con estas dos líneas bueno pues acotando una únicamente y a esta le vamos a dar 0,01 vale que es nuestro super margen de error vamos a colocar esto correctamente porque yo boca abajo no me gusta ver las cosas será si encuentro la opción aquí vale ahí ya veo algo más vale aquí tenemos nuestras 10 micras si os dais cuenta esto es así y ahora simplemente unimos esto muy importante hacer zoom porque si no ahora es donde viene el problema porque os puede coger este punto en vez de este si no hacéis el zoom adecuado vale con eso lo siguiente que hacemos es acotar aquí esta altura de aquí a aquí que era 1,5 si no me equivoco si 1,5 correcto el radio era un milímetro vale ahí lo tenemos lo siguiente que vamos a hacer es colocar una línea de construcción en el sitio que será aquí bueno vamos a colocar la amplia y esta sí esta va a ser de construcción porque es la que vamos a utilizar como eje de rotación vale le damos a close este plano ya lo podemos ocultar y lo que vamos a hacer ahora es teniendo nuestro sketch seleccionado le damos a revolución perdón que le estoy sumando es revolución restando esta y aquí le vamos a decir que utilice como eje la línea de construcción 1 que es la que nosotros tenemos de todos modos da la sensación de que la estaba utilizando si no no sé que estaba usando pero lo estaba haciendo bien le damos a ok y bueno ahí tenemos nuestra pequeña esfera vamos a hacer ahora la matriz para hacer la matriz hacemos visible el plano y volvemos a colocar el eje vale que lo había borrado marcamos el plano y le decimos que vaya en la dirección y bien podemos ocultar el plano vale para tener digamos nuestro diseño lo más claro posible seleccionamos la revolución y le damos aquí a multitransformación vale esta bien botón derecho aquí abajo a añadir patrón lineal bueno como antes ocurre exactamente lo mismo seleccionamos aquí la referencia en este caso la referencia va a ser el eje vale para que vaya en esa dirección aquí tenemos 100 es mucho porque nuestra pieza pues es de 30 si no me equivoco vamos a poner aquí por ejemplo 25 y vemos que nos aparece ahí la esferita bien vamos a meter aquí entonces ahora las 11 fijaros que esto ahora puede llegar a tardar vale pero como podéis observar nos las hizo perfectas bueno ahora le damos a aceptar están esas esferitas perfectamente hechas vale y lo que vamos a hacer ahora es botón derecho y añadir un patrón polar vale este patrón polar nos aparece aquí nuevamente debemos de indicarle el eje en este caso vamos a utilizar el eje Z que sería este del del medio va a cubrir 360 grados obviamente ahí veis la copia en el otro lado y aquí le metéis el número de copias que queráis yo en este caso para que el ordenador o sea para que digamos el tutorial pueda seguir voy a darle 5 copias creo que con 5 copias no tarde mucho en hacerlo aún así ya podéis ver que que se lo está pensando vale no obstante espero que no tarde tanto como con 20 vosotros le metéis 20 o las que queráis bueno depende de lo que vosotros hagáis ahí está como podéis ver nos ha hecho las 5 copias vale lo más rápido que pudo no fue lo más rápido que yo esperaba pero bueno en fin las 5 copias las hizo le damos a ok y se lo vuelve a pensar ojo es como si o sea cuando le das a ok es como si aceptaras la operación que tanto tardó va a tardarte más o menos lo mismo o sea si al cambiar aquí de 2 a 20 te tarda 20 minutos cuando le des a ok te va a tardar otros 20 o sea cuidadito con eso tarda y tarda bastante lo importante es que lo hace vale una vez que lo tienes hecho una vez que le das a ok como veis lo hace y lo hace perfecto no hay ningún tipo de problema bueno muchos diréis te ha saltado un paso no no me lo he saltado sé perfectamente que me lo he saltado el paso vamos a borrar el eje este vamos a borrar la revolución y el paso que podéis decir que me he saltado es que aquí nos indica que esta esfera está desplazada 0,20 hacia afuera vale como hacemos esto bueno pues esto lo que tenemos que hacer es seleccionando el plano que nosotros tenemos que no sé por qué cuando selecciono el plano me selecciona el objeto yo selecciono el plano le doy clic aquí y en z yo lo desplazo la distancia que necesito que en este caso es 0,20 vale y ahí podemos observar colocándonos en el lateral que se ha desplazado 0,020 perdón 0,20 ok ahí lo vemos donde está nuestro boceto y donde está el plano que nuevamente hemos creado vale ahora lo único que tenemos que hacer es a nuestro boceto aquí en datos decirle que me utilice como plano en verde aquí que me pillo fillet cara no sé por qué me pillo esto bueno aquí borramos esto y borramos esto y simplemente le decimos que el plano que nosotros queremos no sé por qué no me lo deja seleccionar vamos a ver hombre es que chito vale es que estaba estaba pulsando donde no era pulse aquí pulse en support no bueno no tengo claro donde pulse la verdad es aquí en map mode pinchamos aquí pincha hombre pincha y aquí donde pone plano pues quitamos este plano y pulsamos sobre este otro ok ahora teóricamente ya debería de haber pasado correcto ahora ya pasó vale editamos el sketch no sé no tengo muy claro qué fue lo que hice antes el sketch está perfectamente acotado y colocado con lo cual no hay mayor problema ocultamos este este plano no que aquí tenemos que poner el eje vale eje sobre este plano y que vaya en y ok ahora sí que puedo ocultar el plano y ya lo tengo desplazada a la distancia que sea en este caso eran 0,2 que es lo que nos marca ahí el boceto pero podía ser uno o podía ser lo que vosotros queráis vale simplemente lo que hacemos es una equidistancia del plano que yo no tengo muy claro qué diantres hice porque ¿por qué me borró el plano? no tengo nada claro porque no me hizo vamos a ver vamos a cancelar porque esto no es lo que yo quería a mí me borró el plano inicial a ver déjame ver esto cómo está deshacemos ahí está el plano en su sitio el boceto no sé por qué se ha quedado volando ahí al deshacer bueno esto que nosotros vemos aquí como que aquí hay una boca vale esto es un esto es un error de FreeCAD por la poligonización esta que nos mete aquí vale está perfectamente o sea toca perfectamente esto y está totalmente paralelo a ello pero bueno por la representación que hace parece como que no estuviese paralelo ni bien alineado pero sí que lo está vale es simplemente visual yo lo único que quería era hacer un plano en principio paralelo a este cara plana y desplazarlo en Z esto esto era lo que yo quería no sé por qué antes pues no me lo hizo 0,2 ok bueno que también podéis a ver es una tontería también podéis coger el plano y desplazarlo pero lo suyo es digamos colocar un nuevo plano desplazado y entonces ahora sí el sketch nosotros aquí en support no en support no siempre me equivoco en map mode pinchamos aquí y le decimos que como referencia no utilice el plano primero sino que utilice a ver aquí hay que hacer zoom para ver que seleccionamos porque si no todo tan pegado que utilice este otro vale ok y ahora comprobamos que el sketch se ha pasado a nuestro nuevo plano correcto está aquí vale hecho así seguimos teniendo aquí el plano inicial que podemos utilizarlo para cualquier otra cosa tenemos el plano equidistante y tenemos el sketch que está sobre este plano vale nuevo que hemos creado editamos el sketch vemos que está todo correcto perfecto espero que no nos dé problemas porque no me está gustando esto de que el plano esté después del sketch a pesar de que el sketch está debería de reorganizarse esto si el sketch luego está enganchado a este el sketch por narices debería de estar después del plano bueno vamos a ver que no nos dé problemas porque con frica todo puede ser elegimos plano en y para tener el eje de la dirección seleccionamos el plano lo ocultamos no lo necesitamos seleccionamos nuestro sketch ejecutamos la revolución por supuesto le decimos aquí seleccionar referencia y le decimos que utilice como referencia que era la línea de construcción en este caso le damos a ok vale en principio lo hizo sin mayor problemas bien bueno lo único que nos queda ya es seleccionar este matriz nuevamente botón derecho añadir patrón lineal aquí le indicamos el eje que va a ser este aquí le ponemos 25 por ejemplo ahí nos aparece el círculo y si ponemos 11 copias nos aparecen las 11 copias sin problemas ok bueno aquí no debería de haberle dado ok sino doble clic para volver a editarlo y le añadimos el patrón polar aquí utilizamos el eje z o seleccionamos este eje de aquí del medio nos da exactamente igual en este caso vale ya lo pone el eje z 360 y vamos a dejarlo en 5 vale 5 copias porque si no nos moriríamos aquí de asco fijaros que aún así con 5 copias se lo está pensando vamos el minuto minuto y algo no nos lo quita nadie le damos a aceptar le damos ok y aquí nuevamente se lo vuelve a pensar otra vez el mismo tiempo que tardó en pensárselo la primera que no debería de tener mucho sentido porque si la primera vez ya lo calculó la segunda lo único que tiene es que aceptarlo no volver otra vez a calcularlo pero bueno en fin no sé muy bien cómo está programado entonces no sé lo que hace como podéis ver funciona perfectamente vale sin problemas y sin errores simplemente debemos de darle a la esfera ese pequeño margen con el que pues tenemos que contar para todo porque si no tenemos el problema garantizado no podemos utilizar las primitivas estas porque no cuentan con ese margen al no contar con ese margen cuando nosotros ponemos una esferita de estas por ejemplo vamos a crear una de aditiva en este caso sobre este plano y vamos a sacarla de aquí para que se pueda ver no sé dónde está ahí aparece bueno aquí me va a dar error obviamente sí bueno me crea crea la esfera pero no la muestra esto esto es un problema el motivo es porque no puede haber dos objetos en un mismo body ya lo sabéis aquí ya lo puedo crear sobre ese plano y lo saco aquí y vamos a sacarlo a 30 y ya está vale ahí está fijaros que aquí nuestra curva parte total totalmente de ese punto no hay aquí el pequeño si nos acercamos no hay aquí lo que debería de haber el guionito pequeño de una micra o de media micra o de lo que sea pero tiene que haber algo ahí para que la esfera sea perfectamente calculada y si no no es calculada como es debido ya visteis los problemas que nos da vale ese es el problema de las primitivas a mí me han dado muchos problemas las primitivas estas al utilizarlas y son muy útiles siempre lo he dicho que las primitivas son muy útiles ya veis como la hemos utilizado para hacer un agujero que de otra manera ya visteis todo lo que nos llevó el hacer un sketch el dibujarlo el bla bla lo podríamos haber resuelto todo con una esfera ¿cuál es el problema? pues bueno que no no está frica no está pulido y como no está pulido pues tenemos este margen de error que bueno que nos amarga un poco la existencia vale este mismo margen de error ocurre no solamente con los vaciados sino que ocurre también con las operaciones boleanas ocurre dentro de part con con por ejemplo con el vaciado nuevamente el de darle espesor que es el mismo ocurre con la herramienta de esta que utilizaríamos para hacer equidistancia de superficie ocurre exactamente lo mismo tú intentas hacer una equidistancia de una forma tan simple como esta o sea generas esto en superficie e intentas darle una equidistancia para darle un espesor y te va a dar error te va a dar error si no tienes en cuenta ese pequeño margen de error de cálculo que tiene ahí que no sé muy bien el motivo ya os digo que eso seguramente es que seguro 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 cuentan con él todos los programas AutoCAD SolidWorks Inventor bla 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 lo que pasa que los demás pues lo tienen de alguna manera tuneado vale para que nosotros no tengamos que ver ese problema digamos que en cuanto hay ese margen de error no lo tienen en cuenta y paz te hace la operación aquí de momento pues eso no lo tienen implementado de esa manera simplemente van a ir al milímetro y al ir al milímetro nosotros nos encontramos con estos problemas vale pero ya veis que realmente es sencillo muy sencillo de solucionar ya veis que una forma intentadlo por el método estándar es decir dibujando los sketches como toda la vida se ha hecho y veréis como es imposible hacer esta forma por el método que yo os acabo de decir claro si vosotros hacéis aquí el sketch y ya hacéis el vaciado pues sí de todos modos luego vais a tener los problemas con las esferas o sea que o con los redondeos o con alguna otra cosa el problema va a estar ahí eso seguro os vais a encontrar con el problema sin embargo por este otro método pues como podéis observar no hay no hay problema no hay error vale ahí podéis ver cómo funciona ahora en el momento que editas el boceto el problema que tiene esto es que vuelve otra vez a recalcular toda la toda la matriz y si tenéis matrices muy gordas pues os va a tardar un buen rato así que paciencia vale no os agobiéis y fricad sale el relojito y os pone aquí eso de como pone algo así como que está fuera de servicio no sé cómo pone el Windows este pone ahí que 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 está medio muerto algo así no os asustéis por eso porque vuelve en sí vale vuelve en sí lo que pasa que puede tardarte en fin es que depende de lo que hagas puede tardarte y ya os digo que a mí en hacer la matriz tardó tardó 20 minutos 20 minutos contados por reloj en hacer esto que que os muestro aquí esta matriz vale que son ciento no sé cuántos agujeritos pues tardó 20 minutos en hacer esta esta matriz costó un huevo pero la hizo vale puso aquí eso de ah eso es no responde esta aplicación no responde eso es lo que suele poner ponía aquí esta aplicación no responde se puso todo en como en semitransparente y tal pero yo le di tiempo le di tiempo y le di tiempo y al final lo hizo o sea es cuestión de darle tiempo vale y en principio a mí no se me colgó ya veis que por este método pues funciona pero bueno tenemos que tener en cuenta pues eso que cualquier cosita que hagamos que necesitemos hacer un vaciado porque el tema de los vaciados pues es algo muy útil porque ya veis que nos ahorramos tener que hacer un sketch bueno que nos va a llevar más trabajo porque no tenemos una herramienta para hacer una equidistancia dentro de lo que es sketcher si que lo tenemos dentro de draft pero no de sketcher entonces bueno pues en fin nos es más complicado hacer un sketch si pudiéramos darle al sketch pues equidistancia sería mucho más fácil en este caso como es más complicado pues lo más rápido es hacer un vaciado y además toda la vida se hizo así vale hacer un vaciado para hacer un vaso para hacer una taza para hacer cualquier cosa un vaciado vale y le decimos el espesor que queremos claro cuando de repente hacemos una forma muy sencilla y el programa nos da error te quedas un poco como que demonios es lo que pasa aquí mucha gente coge y dice bueno es que es mi ignorancia es que no sé otros le echan la culpa al programa y bueno ni es uno ni es lo otro simplemente es un pequeño margen de error que hay ahí que bueno que no está no está bien implementado supongo no sé muy bien los programadores sabrán lo que ocurre ahí pero esto esto está ahí como podéis ver si lo tenemos en cuenta habéis visto en tiempo real que funciona y funciona bien si no lo tenéis en cuenta pues ya veis los errores que nos aparecen vale ya os digo que con estas herramientas vale las de todas aquellas que hacen vaciados dan espesor operaciones boleanas no sé que más pueda haber por ahí ahora mismo que yo recuerde dentro de par design pues tenemos las mismas el vaciado obviamente no sé que otra cosa más pueda haber por ahí bueno las primitivas pues las podemos utilizar en según que cosa porque ya veis que dan error y es por ese margen no lo tienen en cuenta las operaciones boleanas ocurre exactamente lo mismo si intentas hacer una operación boleana y la forma esférica o cilíndrica no tiene ese pequeño margen ahí nos va a dar error vale nos va a dar error operación boleana y cualquier otra operación que podamos hacer lo mismo ocurre con los redondeos obviamente hay que decir con los chaflanes porque es lo mismo y bueno esto es todo lo que os tenía que comentar sobre sobre este este problemita entre comillas porque ya os digo que no os tiréis no os tiréis de los pelos pensando que madre mía fricaba que tiene un margen de error de 0,0 no sé cuánto no porque ya os digo que esto lo tienen todos los programas todos cuentan con un margen de error el único problema es que esos programas que son de pago ya tienen en cuenta ese margen de error y no te lo hacen sufrir a ti vale en este caso fricat bueno pues no han hecho eso no han hecho eso simplemente lo sufres tú solución ya veis que la hay con lo cual no es que no es que sea un problema desde luego no penséis que por añadir aquí una pequeña línea aquí que ni siquiera soy capaz de seleccionarla por mucho que me acerque ya hemos modificado la forma esta ya no es esférica ya esto ya es una aberración madre mía que horror bla 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 os puedo asegurar que la podéis imprimir y va a quedar exactamente igual 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 que la que hagáis en SolidWork que la que hagáis en Inventor que la que hagáis en cualquier otro programa porque ya os digo que estos programas hacen internamente lo que nosotros tenemos que hacer aquí pero ese margen de error cuentan con él seguro lo que pasa que claro nadie va a venir a decirnoslo obviamente pero seguro bueno amigos pues hasta aquí este videotutorial espero que os guste espero que os ayude mucho porque yo creo que esto va a dar un antes y un después de FreeCut porque yo ahora ya sé por dónde tengo que tirar para hacer según qué cosas que antes me daban muchísimos problemas y que tenía paralizadas porque no sabía cómo continuar digo yo es que si aquí no puedo hacer un vaciado y si aquí no puedo hacer un espesor pues estamos apañados porque no puedo continuar y ese era mi problema vueltas y vueltas le di hasta que encontré pues este problema y lo encontré de la forma más tonta como suele ocurrir en esto no voy a tirarme flores porque la verdad no hice aquí cálculos de la NASA para poder llegar a esta conclusión fue de la forma más tonta es que ni siquiera sé cómo llegué a esta conclusión de repente se me ocurrió añadir ahí un tal y funcionó y dije yo ay la hostia esto es así claro evidentemente me acordé del problema que teníamos con los redondeos lo que os conté antes y fue cuando me vino a la mente digo yo a ver si va a ser que esto no tiene en cuenta o sea está aquí hay un pequeño margen que esto no tiene que llegar al final con la curvatura porque bueno en fin por cálculos matemáticos raros de los que yo ni voy a entrar ni voy a salir pero algún matemático podrá decir si esto ocurre en todos los lados que seguro que sí y por qué pero no es mi caso lo siento yo a esos niveles no llego bastante hecho con encontrar este o con encontrar esta solución que la verdad estoy bastante contento habiéndola encontrado porque esto pues me soluciona muchos problemas que estaba teniendo a la hora de crear formas complejas vale pues nada seguimos con FreeCAD eso que os puse en el grupo de Facebook sobre esos atontados que siempre están insultando y tal no os preocupéis que nadie se preocupe que los tutoriales van a seguir que digan misa yo simplemente os lo pongo para que veáis que bueno la cantidad de subnormales que hay por el mundo pero no os preocupéis a mí nada de lo que digan me preocupa no me quitan en el sueño que digan misa si FreeCAD les parece una secta y yo soy pues no sé el mago de Oz y cosas de estas así raras como nos ponen por ahí a mí me da igual que digan misa los tutoriales van a continuar los únicos que pueden evitar que los tutoriales continúen es YouTube en este caso que nos cape y ya no tengamos donde subir los vídeos pero tampoco porque buscaríamos otra plataforma o sea que tampoco es mucho problema así que tranquilos amigos seguiremos con los vídeos un saludo a todos y hasta la próxima